Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo inglés de Woking McLaren. Bueno, como sabemos McLaren y la francesa Renault han oficializado su unión y bueno, la asociación entre estas dos marcas históricas de la Fórmula 1 ha resultado absolutamente inédita y estas dos marcas se han mostrado muy satisfechas y como sabemos, después de todos estos rumores, aparte de los rumores de Red Bull con... o sea, de Toro Rosso con Honda y de Sainz con Renault este otro rumor que ha corrido los últimos días, el de McLaren con Renault se ha hecho realidad y bueno, espero que McLaren tenga un mejor rendimiento que con Honda y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao